muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma drogas bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de dragon ball xenobarst 2 en el día que os voy a explicar las mejores formas para subir a nivel 160 120 120 120 vale la primera de ellas farmear a tps vale como farmeamos pts de la manera más rápida pues en las misiones de experto que las tendréis con el punto es emborado en el mapa si no habéis completado todas y si las habéis completado todas las tenéis aquí vale la mejor misión que recomiendo de pts lo que pasa es que vamos a hacer offline lo que pasa es eso que la vais a tener que repetir hasta la saciedad porque los primeros niveles son 200 tps desde el 99 hasta el ciento y pico y luego los últimos son 240 tps cada nivel es una de las formas no es la única porque os voy a decir más de una para que no rayes haciendo todo el rato la misma misión todo el rato también os digo que está si las haces de sala multijugador con amigos es todavía más rápido porque los tres amigos pones la misma misión y la farmeáis tres veces más rápido vale porque hay menos pantallas de carga y etcétera vale vamos allá y vamos a completar la misión no creo que nos suponga mucho reto ahora mismo derrotar a este pingaete cargamos que tenemos aquí 250 millones de aquí y nos transformamos y nada a repartirle amor vamos a darle amor amor del bueno está creo que le falta un pequeño parche porque yo creo que el daño no se corresponde a que le estamos haciendo en muchos sentidos o sea o han nerfeado el rayo de la muerte del emperador que pudiera ser porque ahora por ejemplo le están entrando los golpes eso y le entra el daño pero es que yo creo que le entra no le entra daños y el daño real así no vosotros si os parece lo mismo que a mí me está dando esa pequeña impresión vale tendría que haber hecho el chisme cuando he farmeado las bolas de dragón para restaurar establecer los atributos muy bien oye me encanta cuando coge se pone el personaje decir vamos a dispararle a la pared porque porque la pared es maligna pues me parece maravilloso me parece algo brutalmente brutal vale a ver venga va me encanta que últimamente estéis apoyando muchísimo esta serie de vídeos de vuelta a Xenoverse porque la verdad es que me apetecía muchísimo con esta nueva actualización todo lo que han sacado el tema del evento que también nos sacaré un vídeo mañana de cómo farmear monedas del evento lo que pasa es que como todavía no tengo muy claro para qué vale prácticamente le tenemos que dar algo al final para que quede bonito para tu casa vale esta sería la primera manera de farmear tepes yo creo que es la más clásica yo creo que todos la sabemos y como veis 24 de peso o sea tendremos que hacer 10 veces la misión para subir un nivel bueno y estos puntos que también estos diré en el vídeo de mañana cómo conseguir sus puntos mucho más rápido la verdad es que mucho más rápido vale pues la primera manera de este pez como he visto 200 puntos 200 tepes y los primeros niveles y luego ya serían 240 o sea que estamos hablando de más de 100 veces hacer la misión ya que ojito pero la podemos intercalar con bolas de dragón aunque ya os digo la dtp es si entráis en sala multijugador me refiero sala multijugador en el modo este que está al lado del de la puerta vamos allá a verlo si la pantalla de carga nos deja la pantalla de carga déjanos 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 ya os digo a ver estos modos son universales es decir que por mucho que te que toquen el juego esta manera va a ser legal 100% o sea se puede subir de alguna manera más ilegal pero te ahorra te juegas un baneo y ya os digo la más genera más rápida sería tps de conseguir tps es aquí modo multijugador tú te pones aquí en misiones de ataque vale mientras una sala con amigos y vais haciendo la misión no perdón salata que no misiones el modo experto misiones experto es misión de experto y aquí sería la manera más rápida todavía de conseguir los tps porque conseguimos ponemos por ejemplo pongamos que estamos 34 amigos ponemos la misma misión y es una y otra vez una y otra vez una y otra vez y otra vez y se consigue todavía más rápido porque hay menos pantallas de carga y menos chorradas y se acabas una misión sobre que comienzas otra y es así y para las bolas de dragón que será la otra manera yo recomiendo encarecidamente y no es explosión na mekiana pero es que ni de lejos o sea yo no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de ser el primero en decir que explosión na mekiana es la mejor manera de conseguir bolas de dragón cuando tenemos prepárate para el ataque saiyan el que me diga lo contrario que me lo demuestre el que quiera decir las cosas que lo demuestre prepárate para el ataque saiyan nos ponemos nuestro personaje y a tres par de las más a dos par de las más uno y dos y ya vais a ver ahora mismo los acabo de conseguir o sea que va a ser más la primera no saldrá luego pero os voy a hacer el caso de que no nos saliera a la bola de dragón vamos 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 intentamos repartir amor a estos los primeros personajes que nos salen al encuentro el intención y cancha y vamos ahora tenemos al ancha intención se lo han cargado los npc muy bien cargamos que y vais a ver que ultra fácil es pero ultra fácil venimos aquí esperamos un poquito bueno de la que esperamos veis nos transformamos y nos salen los patrulleros del tiempo vale tener cuidado porque suelen venir ahora mismo un poco tochos lo que pasa que mira hemos tenido suerte y nos ha salido pingadetes bueno pingadetes son un 99 pero me han salido aquí 120 unos cuantos venga el primero el primero no han entrado el daño no sabemos por qué todos estos todos estos truquillos os valen tanto si entráis en sala multijugador como si no vale ya no penséis que por no tener el online no vais a poder subir así de fácil tendréis que hacer misiones así todo el rato hasta hasta la saciedad no hijo no aunque sí que nadie nos recomiendo como como dato pues que si también quieres parmear bolas de dragón pues lo mejor que hay también es un personaje secundario y la historia no es tan rápido como esto pero la refrescamos un poquito primer patrullero objeto para combinar objeto clave venga ahora tenemos bolas de dragón aquí me han llegado a dar dos bolas de dragón de manera muy fácil sigo diciendo que este ataque algo lo han hecho sigo diciendo que a raíz de la muerte del emperador algo lo han hecho estoy estoy a tope de cojo alguno le estará estallando un ojo diciendo pero pero esto es romeo sí sí madre mía vamos bueno si estáis menos cojos que yo vale bueno objeto para combinar dudo que me den objeto clave vale pues me han dado objeto clave porque supone que lo han matado otro muy bien esto también os recomiendo que lo hagáis en solitario esta misión en concreto por la sencilla razón que como para que te dé el doble loot cada enemigo necesitas darle el golpe final para que no te pegues con tus amigos de buf o sincronizáis para por eso una vez le da uno otra vez le da otro vale tendríamos hecho esto vale supongamos supongamos que no me hubiera dado bola de dragón pues simplemente tenemos que dar a reintentar y listo porque de la otra manera tienes que acabar la misión vale son más pantallas de carga y es más rato el que te pasas farmeando la otra misión romeo pero es que lo puedes hacer igual en multijugador volvemos al mismo fallo si lo haces en multijugador y el golpe al final lo da otro solo pillas un loot vale de la otra manera pillas luz por cada personaje que te puede pasar como acaba de pasar a mí que el npc se lo ha cargado y no me lo ha contado vale muy bien hay menos posibilidad de eso a de que te lo quite alguien osea que ya os digo me parece la mejor manera de parmear bolas de dragón pues por eso porque además es que os digo un montón de veces os pueden dar dos bolas de dragón incluso yo es que antes no grabé el intento porque estaba preparándome para subir al 120 reponer los puntos de este atributo y y me dio dos bolas en la sexta y séptima que suena ser complicado osea y es que me tiré a uno yo veo a mi me pasó si no digo que no pase digo que es complicado vale venga ahora vamos a hacerlo otra vez claro a ver ojo ojo es que quiero que quede todo bien absolutamente claro si tu por ejemplo consigues una bola de dragón y le das a reintentar y te vuelve a dar una bola de dragón cuando acabes la misión no te va a contar dos bolas de dragón vale tienes que acabar la misión cada vez que consigas una bola de dragón bueno no si yo hago eso si yo hago eso me cago en su prima me acaban de quitar una bola de un objeto por dios que nerviosos me estoy poniendo y es que además de daros cuenta de que ahora en cuanto la misión sea más complicada mmm los patrulleros es más fácil que salgan de más nivel ergo se os complica más todo aquí os digo me han salido patrulleros de 120 veis como el daño está bugueado no estaba cubriéndose no le estaba bajando la resistencia no sé o me estoy rayando yo ya la cabeza porque la verdad es que la tengo ahora mismo de hacer testeos sin jugar simplemente probar cosas hay saturadita vale objeto para combinar y objeto para combinar ¿dónde está el otro pringao? no queda más pringao ah no si está pringao venga va vamos a terminar con este para seguir con la parte del tutorial donde os explico la siguiente parte del truco que es un pelín compleja compleja en el sentido no de que sea difícil de que tengas que hacer aquí una combinación de botones del averno con una combinación de sistemas no 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 compleja en el sistema en el sentido de que lo ideal es derrotar a a Wanda y luego cuando salga Wanda y Piccolo derrotar a Piccolo primero bueno por cierto no me acaban de dar bula de dragón antes sí ahora simplemente tendría que reiniciar otra vez pero bueno visteis que la otra nos dio así que no pasa nada vale ahora en este punto sería derrotar a Gohan que es el primero que nos sale y luego en vez de derrotar a Gohan del todo derrotar primero a Piccolo vale me explico que no suele salir casi nunca vale es muy 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 complicado cuando ya eres nivel alto puedas derrotar primero a Piccolo se me acaba de subir el el aire es muy complicado derrotar a Piccolo porque como veis tanto a los NPC es como un golpe le cae a Gohan y ya está muerto de la manera esta no se nos activa este evento y por lo tanto eh todo esto que nos ahorramos así que intentar en cierto modo pues eso derrotar primero a Piccolo antes de derrotar a Son Gohan para que sea más rápido ya os digo cuesta un montón que pase eso así que no os rayéis si nos pasa ya le tenemos a Goku y ahora es cuando ya conseguiríamos la bola vale y básicamente son las mejores maneras que hay o sea olvidaros del tema de explosión a Mequiana y también sobre todo olvidaros de que lo vayáis a subir en un día a no ser que tengáis muchas horas y mucho vicio porque es muy complicado el tema de subir estas son las maneras más rápidas porque no hay manera más rápida que con TPS porque subes directamente y con eh me saldrá y con bolas de dragón son las maneras más rápidas yo creo que incluso es más rápido bolas de dragón porque para mí al intentar se me hace un poquito más rápido todavía así que espero que probéis los dos métodos para que lo vayáis intercalando para que no se os haga tan aburrido repetir una misión pues eso hasta la saciedad en plan hacerla una y otra y otra y otra vez porque es que estamos hablando de que van a ser más de 100 veces cada misión o sea que ojito y espero que os haya gustado si es así no lo deis andadito arriba y me sacaréis una espérate que me están tapando ahora ahora sí ahora sí espero que os haya gustado si es así no lo deis andadito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente agur penur agur